Agrupación Mis decepciones que llevo dentro de mí Y desenganchos que llenen mi corazón El sufrimiento mi vida terminará Porque tu amor me acostumbra a quererte El sufrimiento mi vida terminará Porque sin ti yo ya no puedo vivir Y para mi amigo Juan Carlos, tu melodía Yo ya no puedo vivir sin ti, yo ya no puedo estar sin ti Por tu abandono y grata mujer que traicionaste a mi corazón Pero muy pronto ya llegará mi nuevo amor para ser feliz Y con el tiempo me olvidaré de tus mentiras y traiciones Para Comercial Quispe Ayer nuevo Saute Buena Moisés Chum Mendoza Inspiración Hecha canción Mis decepciones que llevo dentro de mí Y desenganchos que llenen mi corazón El sufrimiento mi vida terminará Porque tu amor me acostumbra a quererte Porque tu amor me acostumbra a quererte El sufrimiento mi vida terminará Porque sin ti yo ya no puedo vivir Para mi amigo Marino Y sus tiendas heredias Ayerca y Tahuacán Otacán Estudio Ayerce Tienes Perú Perú Yo ya no puedo vivir sin ti Yo ya no puedo estar sin ti Por tu abandono y grata mujer Que traicionaste a mi corazón Pero muy pronto ya llegará Mi nuevo amor para ser feliz Y con el tiempo me olvidaré De tus mentiras y traiciones Arribación Arribación Y elegancia Yo ya no puedo vivir sin ti Yo ya no puedo estar sin ti Por tu abandono y grata mujer Que traicionaste a mi corazón Pero muy pronto ya llegará Mi nuevo amor para ser feliz Y con el tiempo me olvidaré De tus mentiras y traiciones Para yo sin protecciones Por todo el Perú Por todo el Perú